Creo que la discusión que se está generando desde el amparo que se está presentando abre la oportunidad de poder reflexionar en torno a los topes que deben ponerse y los candados para evitar que la publicidad oficial se vuelva un mecanismo que controle la libertad de expresión en el país. Entonces se debe acabar con esta relación perversa entre quien te paga por la publicidad, el que la recibe o viceversa. Si no me das el recurso, yo también censuro cosas buenas que se pueden hacer desde el ámbito público y creo que el discutirlo es necesario para poder generar un contexto de mayor equidad en el ámbito público.